Si usted está acostumbrado a usar tanto filtro, tanto Photoshop, y su realidad es otra, trate de no ir a ningún premio, a ningún lado, porque mira, yo quedé sorprendida con la realidad de Alexandra. ¿De verdad se ve viejita? Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Señores, buenas noches, estamos En La Red, bienvenidos. Hoy de premios. Ay, sí, estamos de premios y premiados. De premios, premiados y estrellados de la alfombra Los Soberanos 2024. La que sí se vino vestida, que se chocó, creo que fue una de las que recogió a Yapor, es mi querida Isbeli, que vino de rojo, se vino con el maquillaje de ayer. Mi amor, ya va, ya desde anoche, aclara bien, ella tiene 24 horas sin bañarse, ella solo se echó un poco compacto, se puso rubor, es más, le tuvimos que arreglar la pestaña aquí porque tenía una así. Ah, señores, fue Isbeli, ella nos lo va a contar todo. Pero eso va intacto todavía. Mi amor, pero es que ella fue. Ustedes, lo que son unos irresponsables, porque en el grupo se dijo muy bien que vinieran bonitos hoy, pero como no le gustan bañarse a ustedes. No, en la guerra de los aretes de Los Soberanos. De Soberanos, están muy soberanas. Claro, sí. Señores, buenas noches, nosotros como siempre aquí activos con los mejores contenidos de cada día. Y claro que sí, esta noche vamos a acabar todas las que fueron mal vestidas, las bien vestidas, las que se estrellaron, las que no se estrellaron. También tenemos una de acá, nuestra compañera Grace. Vamos a comenzar de una vez con esa alfombra y es que en representación de la red tuvimos a Grace Reyes, luciendo un vestido amarillo, muy lindo, muy propicitado. Pero tú la tuyiste por ese grupo, sí. Es que Marlon es hipócrita. Ay, por ese grupo, mira, yo no lo hice, por ese grupo a todo el mundo le pusieron que sí. Marlon, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo no hice nada. A Grace le pusieron un guineo que parecía un guineo. Usted no puede mandar la foto para que la pongan, la editen, para que vean. Ay, yo no lo dije, pero yo vi en el grupo eso, así como mucha gente le pusieron como una momia. Mire, yo no sé, pero yo se la puedo mandar a producción por aquí. Mira, yo creo... A Shetty la puso como una lechuga. Como una lechuga, mamá lechuga dentro de la alfombra. Ay, Dios mío. Dentro de la alfombra. Pero hablando de eso mismo, de esas personas que todo el mundo estaba esperando en la alfombra y que algunas sorprendieron y otras no. Hay que hablar de una vez de la mamá de los números, Alexandra MVP, que fue horriblemente horrible, con ese vestido color lila, parecía un pulpo saliendo del mar de aquí de Boca Chica. Yo te voy a decir una cosa, yo me he mantenido al margen en este programa porque no quiero problemas con nadie. ¿Por qué? Pero yo tengo que hablarlo ya. Señores, señores, escuchen bien. A ti te faltaron los paralados de Vitaly con ese vestido rojo que cargas hoy. No, no, yo le voy a decir una cosa. Referente a Alexandra MVP. Mira que no me gusta chismear. Momento serio. No me gusta chismear, pero hay que decirlo, si usted está acostumbrado a usar tanto filtro, tanto Photoshop y su realidad es otra, trate de no ir a ningún premio, a ningún lado, porque mira, yo quedé sorprendida con la realidad de Alexandra, de verdad se ve viejita. Se le ven los labios muy feos. Y los brazos totalmente diferentes a los bracitos que ella pone en los videos. Y no es por criticar, porque todo el mundo, hacemos Photoshop y toda la cosa. Mira, no, hay que criticar. Hay que criticar, porque yo lo dije, es verdad, yo en broma hice una imagen con mi querida Grace que fue espectacular, no es mentira. Pero la verdad se dice, Alexandra MVP se equivocó, ella tenía que entender que para estos premios ella no iba a trabajar con sus editores ni con sus fotógrafos, y se dejó ver lo que realmente es ella. Igual como hizo la misma Jessica Pereira, subió una foto espectacular, que para mí era una de las mejor vestidas, pero cuando la vi en vivo pasando por la alfombra no me gustó para nada. No, 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 mira, yo te voy a decir algo, ahí sí también difiero, porque yo que tengo y he visto a Jessica en persona, no por una cámara, realmente Jessica siempre está impecable, su rostro es muy lindo, es una mujer con una piel espectacular, quizás también a lo mejor la visualización, no sé si lo viste por TV o por YouTube, eso también influye mucho. Sí. Realmente influye, eso influye un poco. Pero para mí yo creo que ella fue una, no, no, yo lo voy a decir aquí responsablemente, no podemos ser hipócritas, ella es talentosa, es una de las mejores animadoras que tiene el país, pero lastimosamente, no lastimosamente, perdón, ella es extranjera. No se la podemos dar como la reina de la alfombra, aunque para mí es la reina de la alfombra. Bueno, te voy a decir, ¿quién es? Jessica Pereira. Pero mira, pero también hay un punto, y es que Jessica tiene muchos años, y yo creo que Jessica ya hasta naturalizada está, por tanto ella es más dominicana hasta que cualquiera. ¿Qué dices tú, Jainel, de eso? O sea, yo, ella estaba bonita, pero a mí me encantó Gaby, o sea, me encantó. A mí para... Ahora, yo quiero decir algo, yo quiero decir, usted se puede molestar, pero yo estoy aquí para decir lo que siento. Exacto. Yo puedo aquí sentarme y decir, no me gustó este vestido, porque le quedó de esta forma, de esta manera, pero el yo irme al punto de criticar a una gente de que si se ve vieja, explotada y de verdad, o sea, señor, ¿y qué es lo que le pasa a usted? No, no, nadie está, Dios mío, esa niña. Yo escuché todo eso. Hay gente que se le mete el espíritu de ella en Quesada, y entienden que en persona se van a ver igual, y no es así. Yo no pienso que MVP, Alexandra piensa que se va a ver en persona igual, como se producen las fotos, porque ella se ve como una marca. Alexandra no es fea. Alexandra es una mujer muy bonita, lo que pasa es que ella ha abusado demasiado, porque supuestamente ella tiene son como 29 años, o sea, está más joven que yo, pero ella ha usado tanto, de tantos votos, de tantas cosas, que uno se sorprende cuando la ve realmente. Y para mí la mejor vestida, que se veía delicada, de verdad exquisita, fresca, Caroline Aquino, que nunca falla. Sí, fue muy linda. Y la materialista también, muy elegante. La de materialista. Me mató Gaby. La materialista no me gustó, porque hemos acostumbrado a ver, ojo, a nivel de maquillaje me encantó, a nivel de peinado me gustó, pero hemos estado acostumbrados a ver una materialista con unos vestidos espampanantes. Y este fue muy sencillo. Fue muy simple. Ajá. Con la color. Pero fue muy simple. Yo vi mucha gente súper simple, en verdad. Simple. Entonces. Como que no. Ajá, como que no. Uno estaba esperando. Como que no decía nada. Wow. Porque fuera de los soberanos, fuera de los premios, siempre vemos un boom. Es lo que pasó con Vitaly. Y me voy a lo que dice Janelle. O sea, yo voy al vestuario, no a su forma, ni a su persona. Ok. Es decir, ella, todo el mundo la critica que si se parece a un cochinito. Yo no creo que eso fue. Yo creo que ella fue desacertado porque el vestido la hizo ver gorda, gruesa, cuando ella en otras ocasiones. Se ha visto mejor. Se ve mejor. O sea, yo la he visto en diario, en sus programas, en lo que hace, y se ve súper mejor. Como alguien que no quieren mencionar, porque no he visto que nadie la mencione, pero Lisa Blanco la amé. Muy bien. O sea, fue algo que realmente deslumbró en vestuario, en peinado, un concepto diferente, una cosa linda. Y ella es bellísima. Pero no sabías que la pongo de rojo, porque tú te viniste de rojo. Lo que pasa es que yo soy espectacular, y mira lo que pasa, y te voy a decir el secreto de lo que sucedió ayer. Para nadie es un secreto, faltaron muchos artistas, faltaron muchas personas, de verdad. Muchas sillas vacías. Yo la puse en nuestras redes, pero de verdad están esperando a Toxi y a la insuperable. Faltaron muchas personas. Mucha gente faltó. Faltaron muchas personas. Entonces, las pocas que fueron, parece como que mínimo la invitación, las rogaron, o se la consiguieron en la mañana, porque no sé que repararon. Yo me voy a meter más pita. Y también, oye, espérate, espérate, espérate. Ustedes dicen que quieren que yo hable, ustedes dicen que quieren que yo hable y que me está picando y me quiere callar. No te duermas porque se te va a ir el maquillaje de ayer. La verdad hay que decirla. La verdad hay que decirla. Muchas mujeres no se prepararon para ir a la alcombra. Mira, ¿ustedes vieron el pique de Karol Brito? No. ¿Vieron el pique de ella? Nadie quiere hablar de eso, pero Karol Brito se molestó porque le habían conseguido una invitación y no tenía el nombre de la invitación. Pero ella fue ridícula. Pero no, espérate, espérate. Eso es mentira porque ella fue el día anterior a los bosques que hizo una alfombra como para simular y ella presentó una invitación con el nombre de ella. Pero también una cosa. ¿No se pueden mandar a sacar? No, pero una cosa. A ellas, según yo vi, la invitaron súper tarde. Como tres días antes, algo así que no le daba tiempo cambiarse. Es lo que te digo la mayor oportunidad de tu vestirte. Y eso es un tema. Como de relleno. Yo veo eso marginal. Discúlpenme, pero eso se ve marginal que usted esté en una alfombra mostrando la etiqueta, la entrada y todo. Eso se ve marginal. Porque ¿dónde usted ha visto unos Oscars a los invitados con las entradas de los premios? Dice que estoy en los soberanos. Señores, hay que actualizarse. La alfombra y todo lo que hicieron dentro del premio, espectacular. Pero esa ñoñería de la gente y de los artistas con las entradas en la mano y que en la alfombra. Mira, yo soy una persona. Pero se lo pidieron que llevaran las entradas así. Claro, chombo. Mira, además fue tan exquisito el tema de las entradas que yo terminé viendo al señor que barre fuera de mi casa ahí con un traje que compró. ¿Qué? Ah, ese lo asesoró. Ese fue el asesor de Santiago Matías. ¿Cómo así? Ay, Dios mío. ¿Qué lo dijo? No se rían. Santiago Matías lo dijo. Mi asesor fue el señor que vende las flores en el semáforo, que lo ayudó a vestirse. Pero que es mentira porque él puso quien lo vistió ahí. Miren, señores, algo muy criticado, saliéndonos un poco de la vestimenta, es el doblaje en la voz, el cantar. Nadie cantó en vivo de los dominicanos. Increíble. Cantaron en vivo los extranjeros, pero de los dominicanos yo creo que ninguno. Y se veía demasiado doblado. O sea, no se veía ni que un poquito, ni que la están ayudando. No, era totalmente a nivel de producción. Eso no me gustó. De verdad, discúlpame Marlon, tú que de verdad sabes de música, porque ahí uno tiene que ir a la fuente. Lo habían dicho que Marta, pero como yo no sé, para mí ya estaba cantando. No, pero para nada. Y exageraba. Que esta niña, ¿cómo se llama gruñón? Luisana lo hizo muy bien, porque parecía, lo hizo muy bien, pero era totalmente doblado. Y Marta, yo la estaba viendo y yo, ay, Dios mío, qué exageración. Voy a dar mi punto a nivel de producción. ¿Por qué pasa esto? Bueno, recuérdense que los premios anteriormente siempre se habían hecho en nuestra localidad, o sea, con canales locales. Y esta vez, evidentemente, estaban saliendo por Univision, las exigencias eran mayores. No podían tener tollos en vivo. Yo no creo que esa sea la razón. ¿Por qué Natalia Jiménez cantó durísimo en vivo? ¿Por qué cantó? Es que recuerda que con esa gente trabaja un equipo. Antes de tú montar un artista de estos niveles, Camila, Natalia Jiménez, ellos tienen una producción que hacen pruebas de sonido, hacen todo para que salga nítido. No, pero eso deberán de hacerlo con todos los artistas, no puede ser. O sea, tú me estás queriendo decir que Marta, en mi comilla, no es un artista para esa envergadura. No, ella es una gran artista, que también cantó. Ay, pero háblenme del beso, del beso de él y con Jony. El beso. Ay, yo a mí me encantó ese beso. El mismo beso que te diste tú con complot. Ay, sí. Con Callejón. Con Callejón. Con Callejón. ¿Qué? Yo estaba imitando. ¿Te di un beso con Callejón? ¿Qué? Yo simplemente estaba viendo una actuación. Es una actuación así como lo profesional que hizo Jony. A mí me encantó. Ay, sí, me encantó. Porque de verdad, no actúa. No, mira, ella de verdad. No, Jony es increíble. No, no, mira, sus vestuarios espectaculares, su actuación espectacular, su presentación espectacular. Muy dura. Una mujer que se manejó en una línea, mi amor. Porque recuerda que Jony estaba inspirando sus vestidos en algo que ella está haciendo sobre la mujer y me parece súper increíble. Yo conozco una persona que estudió con Jony y desde pequeñita Jony era teatro. O sea, desde pequeñita ella se sabía lo que iba a hacer y se nota la disciplina que tiene Jony, la entrega y en momentos que también había que improvisar cosas que lo hace demasiado natural. El opening es espectacular. Me encanta, Jony, de verdad. Y de la que se cayó, ¿qué opinan? De Japor. Bueno, Japor, aparte de la caída, que se levantó todo como... Ah, porque Jony se burló de ella. ¿No fue por eso que Japor dijo eso? Sí, Jony estaba vestida de verde como una lechuga, mamá lechuga, le pusieron en la alfombra. Teníamos también a Japor con la caída, que después se levantó y se cambió hasta de vestido. Esa mujer lleva una producción grandiosa. A mí me encanta porque Japor estaba y que... Ay, sí. Y yo tengo una de esas cuando así que... No, eso no fue actuado para mí. Yo te voy a decir una cosa. No, pero que tanta cosa y tanto comproboreo y pum. Cualquiera se puede caer. A cualquiera le pasa eso. Eso no puede pasar a cualquiera. Pero te voy a decir una cosa. Ahora cualquiera no puede comprar el premio. Japor, Japor, ese premio fue comprado. Claro que sí. Es lo primero. Por eso, cualquiera se puede caer, pero no cualquiera puede comprar el premio. Mira, a veces me molesta la actitud de Japor, como tan engreída que... Y sabemos que te dolió la caída. Por más que tú quieras llegar a tu casa, que la reina... ¿Pero quién fue que te dio ese nombre a ti de reina? La soberana de la alfombra. La reina de la alfombra fue Karen Iñatino, Jessica Pereira. Estoy chimosa. Mira, yo estoy chimiando con Isabel y te voy a contradecir con Japor en cuanto a mí. Me encanta ella y me da vergüenza como el público fuñe tanto con una caída que empiezan con un relajo y a enseñar el dedo del pie y hay una burla, señores. Lo que pasa con una caída, ¿cuál es el show? Es que si te caes tú, me va a doler. Pero cuando se cae una persona que se la data, se hubiese caído cualquiera. La gente se burla. Cualquiera se cae y hace la misma vaina, siempre la misma vaina. A mí me da vergüenza el dinero que hace gastar esa mujer a su esposo pagándole a todos los medios de comunicación para que la publiquen, sacándose hasta un moco para que dijeran que ella iba a ser la reina de los soberanos. Cuando tú no tienes ese título, te falta mucho para eso. La reina de los soberanos es Caroline Aquino, dominicana, ahora extranjera, es mi Jessica Pereira. Lo siento por ustedes. Mira, tú sabes que en esa controversia de Yapor y todo esto, siempre estuvo el tema que la compararon con Georgina Dulu. Jamás. Y Georgina siempre fue una reina, realmente, porque hay cosas que con la elegancia muchas veces se nace, no se hace ni se fabrica por más que las forces. Voy a decir algo. Si bien es cierto. Yo quiero preguntarle algo. Si bien es cierto que hay cosas que no encajan y que no deberían encajar, también es cierto que yo entiendo que ella puede hacer y puede figurar como ella quiera, porque si yo tuviese dinero y pudiera hacer todas las cosas que yo quisiera, yo las hago. Si tengo que pagar a cien mil cuentas, lo hago, porque te voy a decir algo. Como la doctora Téanibá. Una sola vez en la vida se vive. Ahora, que ella no tenga la elegancia ni la prestancia para lucir algunas cosas, porque es una realidad y ahí no hay que utilizar. Y la cuerpansia. No, no, ella es linda. Ay, no, tiene un cuerpazo. No, no, no. Yo te voy a decir una cosa. Y es bonita. Yo he visto a Yapor de cerca y qué mujer más bella. Es bonita. Es bella. No me gusta la nariz de Yapor. Ahora, pero tienes que verla en persona. Mira, es linda. Ahora bien, que quizás a veces ella se viste y no se ve con ese guau. Es verdad. Es que el dinero no lo puede. Que hay que burlarse de la caída. Pues lamentablemente somos un país latino que somos burlistas. Aden, el dinero no lo hace todo, señores. Olvídense de eso. Mira. Mira, Gaby de sangre. Yo con dinero. Pero una cosa, ella era así antes del dinero. Con dinero. Ella siempre ha sido así. A mí hay que darme mi banda, porque yo nunca me he operado ni la nariz ni nada en la cara. ¿Tú te imaginas yo con dinero, de verdad? Mi amor. Tuviera así. De tanta banda. Eso te mandaba decirlo, Dani, fue verdad. Te mandaba. Estás muy chismosa, tú. Señores, mira, yo sin dinero. La que quedó picada también fue Sandra Berrocal, que no fueron. Ella, ninguna de las chicas sin filtro fueron. Algo pasó que del edificio rojo no fueron. La gente de Bogaraté tampoco fue. Sandra hizo un en vivo y en el en vivo estaba diciendo ella que las mujeres se vistieron como si fueran a su casa o al pueblo. A una maestría, yo estaba vestida así en el programa de sin filtros otro día. Para que no digan que nada más estamos criticando a las mujeres. No, no, Sandra sí tenía sus entradas, claro que sí las tenía. O sea, mandaron como tres días antes, yo creo también. Pero ella decidió no ir porque ella quiere ir más preparada. Y oye, y esta señora. Es que tenía que ir ella. Además, nosotros teníamos nuestras entradas. Yo tenía que ir. Y feliz fue. ¿Por qué no decidió ir? No, ahora yo lo voy a decir. Yo sí la tenía. Ah, voy a decir eso. Señor, si usted no estaba nominado, si usted no pertenecía a la prensa, si usted no tiene ningún medio de comunicación, ah, ¿qué fue usted para los...? ¿Es que le daban de prensa? Porque a mí me mandaron. No, es que yo tenía mi entrada de prensa, pero que yo no quise ir porque acuérdense que esto es una producción para estar en una alfombra, señores. Claro, claro. O sea, es dinero que se gasta. Y más las mujeres que gastan muchísimo más en cosas. Pero no solo vamos a criticar a las mujeres, también habían varios hombres feos, feos, feos. Y el del cloro. ¿Cuál era? Ah. Es uno de los que pasó la alfombra, que estaba vestido de negro y tenía como... Ay, a mí me va a matar mi querido amigo Luis Nicorporán, pero no me gustó, bebé, como te pusiste. Mono que se viste de seda, mono se queda. Ay, ¿por qué tú no dices eso de Santiago? Porque Santiago tenía su pijama, pero lo lucía. Ah, pero tú dijiste mono que se queda de seda y mono se queda, y de Santiago dicen siempre lo mismo. Sí, pero de Cacueblo habría que decirlo. Hay algo ahí con Luis Nicor. ¿Quién es Cacueblo? Ah, no, pero tampoco me van a ofender a Luis Nicor. No se veía mal, pero tampoco horrible, no. No, porque por... No, lo que creo que fue el color del pelo que no le favorecía. Si él lo hubiese tenido negro, como siempre él lo tiene, pues quizá estaba más pasable. Es que hay los que no convienen, señores. No, y también muy blanco. Y creo que el traje le quedaba un poco grande. Entonces, ese poquito grande no te hacía lucir con esa prestancia que unos premios requieren, que es esa sobriedad. Ese garbo. Y te voy a decir algo. Luis Nicor tiene como una característica que él es muy como serio, como una persona normal, que tú no lo ves que se sale de la caja. Entonces, cuando tú quieres venir extravagante, tú tienes que lucítela. Creo que de los caballeros... Y que él es muy sencillo. Por eso te digo, quizá él hubiese ido más sencillo y quizás se hubiese visto mejor. Voy a salvar a mis compañeros. Creo que de los mejores vestidos que vi en la alfombra por redes, que es lo que estábamos observando, estaba Carlos Durán. Fue muy bien. Me gustó mucho su traje. Acá lo siempre atinado. Fue Joel López. Fue increíble. También combinado con su mujer en un traje beige con pétalos rojos. Se veía muy chulo. No me gustó el de Eddie Herrera para la alfombra. Aparecía la alfombra de los premios soberanos vestido de rojo con un lazo negro espantoso. De verdad, no sé cuál fue ese asesoramiento. Muy mal. ¿Quién otro? Imagina, ustedes nos han hablado de Don Hochi. Pamela también fue bella. Sí. Pamela fue muy bonita también. Sí, muy bonita. Pero señores... Ustedes no han dicho nada de la más virral. Ay. Señores, pero ¿cómo es posible? Mira, esa niña, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bájame a rezar como estaba rezando Yaine. Señores, esa niña, al inicio de la alfombra, ella misma se quitó la cola que tenía el traje. Es que se la estaban pisando. Pero yo te voy a decir una cosa. Por eso fue que el mismo Carlos Martínez decidió alejarse. Porque es que ella a veces tiene un equipo de trabajo que quiere hacer cosas con ella. Supuestamente fue Tecashi que lo sacó y entonces buscó su persona. Ella misma es la que como que hace que no se pueda trabajar con ella. Yo lo dije en otro programa, lo dije. ¿Qué pasa con Yailin? Yailin es una chica que en menos de 10 años la vida le cambió. Pero Yailin viene de barrio. No estoy diciendo que la gente de barrio no puede cambiar su estilo. Si tiene un equipo profesional detrás de ella que le aporte de verdad y está fuera del sonido, ella pudiera estar mejor posicionada. El vestido estaba muy lindo. Creo que ella no era la modelo adecuada para lucirlo, pero estaba muy bonito el vestido. Yo la vi a ella, no me gustó algo. Y mira que con Yailin, no sé, yo como que siempre medio la he defendido. Pero cada vez que pasaba algo, se ponía con esta... Con una cara. Entonces tú tienes que disimular eso porque se ve muy mal. Y le hacía al tipo como... Y después quería como sonreír. Y se veía hipócrita. Se veía mal. Se veía mal eso. Y también que ella estaba muy pendiente de reconocidos, que le grabaran reconocidos, porque ahí se vio en todas las grabaciones que ella estaba haciéndole para yo la reconocido. Y que es eso, Marlon, de tú también que te están diciendo, camina. Mira, nadie más variar que yo, nadie más chupa que yo, pero uno tiene que tener manejo. Uno tiene que saber en qué momento ser educado y manejarse. Ella caminando, le dicen que vayan por un lado, se voltea para comenzar a bailar. La lengua afuera, lo mismo, lo mismo de todos los días que uno ve. O sea, uno con esa oportunidad tiene que lucírsela, demostrar que uno es diferente con altura y clase. Mira, hay que felicitar, de verdad, no hemos hablado de las extremas. Las extremas fueron, miren, hay que tener de verdad razonamiento para tú vestirte de la manera como se vistieron ellas. Todo el mundo las estaba esperando, las extremas. ¿Te gustó Yubelki? Yubelki. Ah, no, ¿dónde está estrenado? Mira, ¿te gustó Yubelki? Yubelki, porque vi como que nadie... Yubelki, de verdad, la quiero felicitar. Quiero felicitar su conducción, se vio espectacular. La gente a nivel de moda se quedó esperando mucho más de ella, pero a nivel de conducción hay que dársela. Albert Mena estaba como nervioso, usó muchas muletillas, se vio perdido un poquito y tuvieron ensayo, que fue lo peor. Pero a Albert Mena creo que le quedó pequeño la alfombra. Es que los nervios traicionan a él. Sí, los nervios traicionan a él. Mira, le quiero pedir... Yisbet, que estuvo también en la alfombra, la vi muy radio. Esos eran los premios más importantes de República Dominicana. Imposible de que le preguntaras a Camila cómo te sientes, porque es una pregunta que la hace cualquiera. Si tú sabes la trayectoria del grupo Camila, tú tenías que haberle hecho otro tipo de preguntas. El mismo tema que se juntaron para cantar y todo lo demás, porque ellos hicieron ese junte para cantar aquí. O sea, la vi muy básica, su vestido muy normal, también en rojo, una rosa ahí al lado. Creo que no, no, no. A mí no me gustó mucho la participación de ella. Mira, Marlon. Y no tengo nada en contra de ella. Mira, Marlon, quiero pedirle excusa a producción, porque voy a cambiar el tema. Pero tenemos que hablar de eso antes de finalizar. De la renuncia que hizo Caroline Aquino y Nayoni. ¡Ay, sí! Yo quiero saber qué pasó. Mira, yo creo... No me he empapado bien del tema, pero creo que lo primero que salió para que la gente se enterara de que las iban a cambiar de canal y ellas como que no aceptaron. Pero total, para ese programa realmente no se pierden mucho. Realmente, yo les voy a decir algo. Ay, ay, ay. Sea que se haya cambiado de canal o no, lo primero es que es de grupos de medios telemicros, es lo mismo. Segundo, que si vamos a hablar de Digital 15 y Telecentro. Telecentro es uno de los canales que ha repuntado muchísimo más en los últimos tiempos y son los que van a dar más números que muchos. Por otro lado, yo vi muy acertado realmente el retiro de ambas. Ay, yo no lo vi acertado porque no duraron ni tres meses. No, yo lo vi acertado. ¿Por qué? Porque yo veo a Caroline en un nivel superior de programa con Nayoni en un nivel de programa superior. ¿Por qué? No es que sea un mal programa. Es un excelente programa con un excelente concepto, pero no para ellas. Yo veo a Caroline y a Nayoni en una target de entrevistas con niveles de altura. Ella, ya va, ya va. Ahí se mezcla, ahí se mezcla. Ahí se mezcla la comedia. Lo que pasa es lo que dice Adens. No encajan en esa comedia. Yo no he sabido encajar ahí. Ustedes entienden, ustedes lo ven de esa manera porque ustedes la ven muy formales. ¿Qué estaba buscando René en ese proyecto? Hacer eso que ustedes están discutiendo. La formalidad que ellas trabajan, que son mujeres serias y profesionales, con algo jocoso. Ahora bien, que a mí lo que no me parece de la salida de ella es cómo tú vas a, en menos de cuatro o seis meses, salir de un proyecto que se ha repuntado muy bien. Algo pasó. Que ha tenido increíbles invitados. O sea, yo lo veo muy mal. Sí, pero también hubo muchos huevos cuando pasó lo que pasó con el que se hizo pasar por hijo de Juan Ramón Gómez. Eso es producción. Ya es producción. Exactamente. Entonces, Nayoni se ve expuesta. No es cualquier mujer en este tiempo. Segundo, ellas ya están para otro nivel. Ojo, ¿por qué están para otro nivel? Porque ya todo ese tiempo lo pasaron. Ya ellos tienen una trayectoria en la televisión que cada vez tienes que escalar más. Ahora te pregunto yo a ti. Y ojo, perdón, y ojo, no digo que la programación sea mala, es excelente. Y si te das cuenta, Caroline es una profesional en todas las áreas, pero a veces no somos para todo bueno. Y ella no era tan buena para el área de la comedia, a diferencia de Nayoni, que era un poco más jocosa. Porque no es el programa de niveles de ti. Porque si ese proyecto lo hubiesen puesto con Johnny Estrella, hubiese sido un palo. Porque Johnny Estrella se desdobla para todo. Y de ahí lo está un artista. Pero él te está poniendo de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que Marlon no está de acuerdo en que el programa no está nivel. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Para que no se me vaya. Allen, tú, ahora mismo, si a ti te dicen, te vamos a dar, tú no hay por la noche. ¿Tú no eres actriz? Pero tu personalidad encaja. Yo hice curso de actuación, yo hice curso de actuación. ¿Qué no? Y hice bastante. Y a mí me quedaría bien. ¿Tú sabes por qué? Ahora bien. Yo encajo. Yo encajo ahí. Total. Total. Súper bien. Es que no se trata de eso. El artista es completo. A ti te pueden poner a hacer drama. Y si tú eres un artista completo, tú lo vas a hacer. Pero estamos hablando ya de nivel. Ya ellas avanzaron. Ya eso es para las pioneras, para las que están iniciando. Yo voy a ponerla para la presidencia. Ahora usted está hablando de otra cosa. Yo voy con Marlon. Porque es que ellas puedan hacer, desdoblarse, pero no le sale. O sea, a Caroline no le sale. Eso no quiere decir que no sea. Eso no está mal, Marlon. Mira, eso no está mal que ella no le salga. ¿Sabes por qué? Porque quizás ella se enfocó. ¿No hubieses aceptado el contrato entonces? No, porque quizás ella se enfocó en una línea. Mira qué sucede. Ella se enfocó en una línea de su vida profesional más de formalidad. Mira, ella presenta bien, hace buenas tarimas, hace buena animación, hace una excelente maestría de ceremonia. Pero quizás ese punto, a lo mejor ella no fue tan de ese punto y por eso no se sabe desdoblar. ¿Qué sucede? Estás hablando de Johnny Estrella, que como lo dijo Jainel, desde chiquita trae eso. Hay personas que traen una esencia artística desde pequeño. Bueno, esa esencia que tú traes, yo como no soy chismoso, yo vi en redes sociales que tú hablaste de Juan Ramón Gómez Díaz y me olió, como que el reperpero, como que quiere volver otra vez a la línea. Venga, acá, le voy a decir esta primita. Tiene un programa muy parecido al reperpero, con una mujer que... Que se llamaba Dengel, tipo, y no entra abajo ahí. Pero ¿aher está con mis cinco programas? No, pero no es contigo. Porque yo no puedo contigo. Mire, señores, no es contigo. Es un programa picante, caliente, de comedia. Ay, yo sí lo sé, pero no lo puedo decir. Ah, Dengel, ¿por qué no contigo? No lo puedo decir, no lo puedo decir. Pero ¿cómo está? No, yo no voy a estar. Yo creo que tú, mira, yo creo que tú te mereces una oportunidad con ese público ahí. Y estoy hablando muy seriamente, de verdad, de verdad, de verdad. El trabajo que tú realizaste, a pesar de que mucha gente criticó al reperpero, para cerrar ya el programa, el trabajo que se hizo en el reperpero, aunque para muchos era vulgar y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, era muy visto al horario que tenía. Y tú, después de la Beba Rojas, hiciste un excelente trabajo. Yo, 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 siempre te lo he dicho. Y entiendo que tú deberías de volver a recuperar tu público. Lo que está para ti, mi amor, aunque te quites, señores. Así mismo, por eso, nosotros estamos ahora mismo posicionándonos como el toque de queda. De verdad que sí, agradecemos todo el apoyo de ustedes por estar siguiéndonos. La red. Un aplauso para el alfombre rojo. Me paro, me paro. Un aplauso. Y la ganadora del premio rojo. Ajá. Mira, yo creo que el premio se lo merecen todos ustedes en casita, que nos dejan sus comentarios en nuestra plataforma de YouTube. De verdad, me pongo a verlos y me emociona muchísimo porque es lo que ustedes estaban diciendo. Hay muchos programas digitales y que nosotros estemos marcando una pequeña diferencia. Me encanta y también en redes sociales tenemos una aceptación súper increíble. Ya nuestra cuenta, orgánicamente, porque no compramos seguidores, van 5 mil seguidores casi. ¡Ey! Quiero decir que está gustando. Contenido de calidad. Contenido de calidad donde nosotros le llevamos de todo. Señores, comenten. Comenten en el video, mejor vestida, peor vestida. Comenten de lo que hablamos, a ver qué ustedes piensan. Así es. Y recuerden, chicos, que si no estás en la red, no estás en nada. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red.